Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. La Palabra de Dios sana tu vida y hoy nos enseña la sabiduría de las palabras que salen de sus labios. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios que sana nuestras vidas. Estamos alegres, estamos contentos, porque el Señor realmente está con nosotros. El Señor realmente nos bendice y nos escucha. El Señor también nos anima con palabras sabias, palabras de vida eterna. Porque junto a Pedro y toda la iglesia le decimos, ¿a dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Dejemos, amados hermanos, que esas palabras de vida eterna lleguen hasta lo más profundo de nuestros corazones. Nos hagan más dichosos, más felices, más confiados también en la divina providencia. Envoquemos al Dios de nuestra alegría, que nos ama tanto, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros, y lo conserves con solicitud amorosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues, si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto. Que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados, juntamente con ellos entre nubes, por el aire, para ir al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con él. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 95 Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor, porque Él es grande, más digno de alabanza, y más tremendo que todos los dioses paganos, que ni existen, porque los falsos dioses son apariencia. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos al Señor con alegría. Alégrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifiesten los bosques regocijo. Cantemos al Señor con alegría. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas, con las que rija a todas las naciones. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Mis hermanos muy queridos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había creado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos. Para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Desenrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, comenzó a hablar, diciendo. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de las Escrituras que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo. Seguramente me dirán aquel refrán. Médico, cúrate a ti mismo. Y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarekta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Elías. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amados hermanos, invoquemos la fusión del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Repitan todos después de mí. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Señor, envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas, según ese tu Santo Espíritu. Y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, nos reunimos nuevamente para escuchar las palabras sabias que salen de la boca de Jesús. Son palabras de vida eterna. Son palabras que vienen de labios de Dios. No de labios de un político que miente ahorita que están en campaña en Venezuela. Muchas mentiras. No estoy diciendo que todo lo que digan son mentiras, pero sí hay mentiras. No son palabras del muchacho cuando está enamorando a la muchacha que le caen bustes. Y si la muchacha es embustera, también le dice mentira. Entonces eso es un contrapunteo de mentira. Toma y dame. La palabra de Dios no es así. Es una palabra ante todo de verdad. Pero también es una palabra cargada de sabiduría. Y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. De tal modo que si usted quiere vivir correctamente en este mundo. Usted quiere vivir en paz. Usted quiere vivir más holgado, más tranquilo, más relajado. Usted quiere vivir sin tanto estrés. Escuche la palabra de Dios. ¿Cómo así vivir sin tanto estrés? Vivir más relajado. ¿Sabe qué hacía Jesús? Cuando iniciaba el día, se apartaba. Se apartaba y se iba solito a la montaña. ¿Y qué estaba buscando allí? Principalmente la oración con el Padre. Pero también otra cosa que el mundo detesta hoy día. Que el mundo le tiene miedo. Pero que es necesario para estar tranquilo. Para estar en paz. Para encontrarse consigo mismo. Para encontrarse con Dios. Algo que se llama el silencio. El apartarse de Jesús. Era buscando el encuentro con Dios. Pero también el silencio. Cuando una persona entra en silencio. Procura espacios de silencio. Es allí cuando en algún momento va a controlar su mente. Es allí cuando él va a dominar. Va a ser dueño de sí mismo. ¿Y quién nos enseña eso? La palabra de Dios. La palabra del Señor. Usted quiere tener paz de conciencia. Perdone. Ame. Palabras sabias. Palabras cargadas de sabiduría. Que salen de la boca del Señor. De la boca de Jesús. Señor, Señor. Preguntó Pedro. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 70 veces? Jesús que respondió. No, Pedro. Hasta 70 veces. Siete. Pero esa palabra del Señor. Nos lleva a confrontarnos con nosotros mismos. Y es por eso, amados hermanos. Precisamente. Que querían despeñar al Señor. A veces no entendemos la palabra de Dios. Pero cuando nos metemos en ese espíritu de oración. Cuando invocamos al Espíritu Santo. Es allí que le terminamos dando la razón al Señor. Señor, tú tienes razón. Tú me estás llevando por medio de tu palabra a ser mejor. A ser más cristiano. Mejor ser humano. Que nunca nos falte a nosotros esas palabras cargadas de sabiduría. Que así sea. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes, amados hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana.